Si te vienes de acosar, si estás malas de ti, ¿Cuándo vamos a hablar, si eres querido y yo no fui? Todos ellos en todas, si eres cariño y yo no fui, a ti te dicen yo los que tú me debes que veas. ¡Aquí de mí, muchachos, no te me quedes en las malas! ¡Aquí yo no fui! Yo te aseguro que yo no fui. ¡Viva, muchacho, que yo no fui! Yo te aseguro que yo no fui. ¿Cuándo estás de mí, Luis? Yo te aseguro que yo no fui. ¡Aquí! ¡Aquí yo no fui! ¡No! No se me quedes en las malas. ¡Ay, mamá, que yo no fui! Yo te aseguro que yo no fui. Mira, mi negra, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Mira, chaparra, que yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. ¿Qué pasó? ¿Ya se cansaron? No, solo, solo, soloして Muchas, muchas gracias ¡Muy buenas tardes! ¡Buenas tardes!